Bueno, estamos en Valentina Norte Rural con Vanessa, una vecina que también, digamos, está manifestando esta necesidad que hay de escuelas en general en el barrio. ¿Nos contás un poco? Sí, bueno, yo iba acá hace 11 años, viví hace muchos años antes, antes había un colegio que era en trailer y después se hizo el colegio del otro lado, en lo que es el alma fuerte, lo que es primario. Claro. Que pertenece supuestamente a Valentina Norte Rural, pero Valentina Rural no tiene colegio, ni siquiera primario, ni jardín, y menos secundario. ¿Y qué hacen todos los chicos acá? Porque hay un montón de casas con familias, ¿dónde tienen que ir? Se van del otro lado donde está alma fuerte o otro colegio. Bien, y vos decías recién que había dificultades, bueno, porque queda lejos, ¿no? Claro, el tema es que mi hijo no es que está tan lejos, nuestra señora de la guardia, el tema está en que hay una oscuridad impresionante y no hay seguridad afuera de la escuela, o sea, no te brindan una seguridad, entonces hubo robos, hubo golpes, a mi hijo lo atacaron dos veces, por lo cual hoy no está asistiendo, o sea, va cuando yo lo puedo llevar. Bien, te cuento Vanessa que estuvimos el otro día allá cerca de las escuelas que vos mencionás, y están las mamás juntando firmas para pedir que se construyan escuelas en la zona. ¿Vos qué pensás de eso? Me encantaría, me encantaría por una razón de seguridad de nuestros hijos, y creo que es un derecho de tener en cada barrio un colegio, un primario, un secundario y un jardín. Estamos en Cuenca 16 con Ana Laura, una vecina de acá, y bueno, estamos compartiendo esta necesidad de que se construya una escuela secundaria. Sí, 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 bueno, la verdad que es algo que se viene pidiendo hace mucho tiempo, no solamente vecinos de Cuenca 16, como lo soy yo, que hace poco, bueno, que empezamos con esta petición, pero sino que hay vecinos que hace mucho tiempo, hace años y años que vienen pidiendo, que son de sectores de la zona, que piden el tema de las escuelas más cerca de acá del barrio, ¿no? Porque se construyeron muchas casas, pero faltan escuelas. La verdad que sí, sí. ¿Y tu hija a qué escuela va? Mi hija, bueno, empezó este año, en el secundario, primer año, y la verdad que no hay lugares. No hay bancos. Claro, no hay vacantes en las escuelas cercanas, y ella se tiene que ir hasta el San Martín. ¿Y cómo haces en cole? Ella se va en cole, pero no es una nena que está acostumbrada a salir sola o que, bueno, nada. Y si tiene una actividad de contraturno, tiene que irse re temprano y volver re tarde, porque... Ella directamente se tiene que quedar en la escuela, porque es tanto el horario de viaje, digamos, tardaba más o menos una hora para ir al colegio. Cuando tiene contraturno de educación física, ella se tiene que quedar en la escuela. ¿Ella va al turno mañana o tarde? Va a la tarde, pero educación física va a la mañana. Claro. Y no llega, no llega a volver a la casa y comer como corresponde, porque... Es lejísimo. Es lejos, es muy lejos. Y en el invierno ya vuelve de noche. Vuelve de noche, sí. De hecho, ya está volviendo de noche y es un peligro. Son muchas las cuestiones de por qué se necesita el secundario más cerca. Necesitamos, yo he pensado, una escuela secundaria y una PET también acá, ¿no? Sí. Una PET más que también... Sí, sí, sí. Hay varias cuestiones en realidad. El oeste lo tienen muy abandonado. Lo que es las salitas también. Nunca conseguís turno en la salita porque no dan abasto. Claro. Bueno, Yasmín, como Aten Capital estamos impulsando, acompañando este reclamo de la construcción de escuelas en esta zona en general, secundarias, EPETS. Y hemos visitado a algunas vecinas que están con este reclamo también. Sí, nosotros desde Aten Capital, desde el año pasado, estamos planteando la necesidad de escuelas en la zona oeste. Decimos que por lo menos tiene que haber dos nuevos EPEM y una EPET, ya que ha crecido Neuquén claramente hacia el oeste y es donde no se han construido escuelas desde 2013. Un montón de años. Un montón de años. Claro, la EPET 17 fue la última que se construyó y cuando se inaugura, se inaugura ya con trailers, o sea, con espacio insuficiente. Hace dos semanas, más o menos, un grupo de familias empezaron a organizarse exigiendo en Cuenca 16 una escuela secundaria. ¿Por qué? Porque empezaron a ver movimiento del suelo y dijeron, bueno, nos van a crear la escuela. Se pusieron contentos. Acá hay un jardín, el Jardín 66 y la Escuela 356 y el espacio que quedaba a sus dos costados daba tranquilamente para hacer en cualquiera de los dos lugares una escuela secundaria. Lo que decidió el gobierno es hacer una escuela, una cancha de hockey. ¿Qué es la que está allá? Que es esta que está, claro. Si vos venís desde el centro, digamos, antes de la escuela primaria, a la derecha tenés un gran terreno que va a ser una cancha de hockey, con césped sintético y todo lo demás. Y pasando la escuela y el jardín tenés el otro espacio en el que van a hacer una cancha de fútbol 11. Entonces, las familias lo que plantearon es, precisamente en este espacio que alcanza, que es grande, que está cerca, y que abarcaría además toda zona norte rural, que es donde también estuvimos entrevistando. Ahí en Valentina Norte. Claro. En Valentina Norte Rural estuvimos entrevistando recién a una mamá que nos contaba precisamente lo lejos que le queda y que de hecho su hijo no puede ir a veces a la escuela porque no tiene cómo llegar. Entonces, nos parece sumamente importante que en lugar de hacer canchas, no porque estemos en contra de las canchas de hockey o de fútbol, lo que creemos es que debería haber, por ejemplo, un CEF en el oeste. Con pileta, con todo cubierto. Exactamente, cubierto, porque se construyen SAF, pero son espacios pequeños para hacer dos o tres deportes nada más. Nosotros decimos, ¿por qué no? Pero podemos decir que estas canchas tienen que ver con la campaña porque son como rápidas, más baratas, se las están haciendo ahora. Y después quedan abandonadas porque también vamos a mostrar que a tres cuadras, cerca de lo que es Raquizuán, que es un espacio que funciona para cuestiones deportivas y también para cosas sociales, hay un espacio donde pusieron CEF sintético, está completamente abandonado y las familias denuncian que ahí en realidad son zonas re peligrosas para sus hijos porque es tierra de nadie. Entonces, nos parece que esto, van a poner el CEF sintético, alguien se lo va a apropiar y lo va a hacer funcionar para beneficio propio o va a quedar abandonado y después nadie va a venir. Entonces, ¿por qué no hacer un CEF que implica horarios de clases, aprender un deporte, tener contención en la tarde, con profesores y con gente idónea trabajando para enseñarles precisamente los deportes a los chicos y las chicas? Y además, esencialmente, ¿por qué no una escuela secundaria que es tan necesaria? Porque además después hay todo un discurso sobre que no quieren que los chicos entren en la droga, no la preocupación por la juventud, por las niñeces y las infancias, pero en realidad, si están preocupados, lo primero que deberían construir es un colegio secundario en una zona donde además ya hay un jardín y una primaria. Yasmín, y en relación a las EPETs, la salida que está buscando el gobierno ahora es quedar despertinos, porque es mucho más barato, pero, digamos, lo que hacen es ocupar un horario que es a la noche, que lo hicieron con la EPET 7, con la EPET 20, digamos, en lugar de construir escuelas. Así que lo que estamos planteando desde TEN Capital es construyan escuelas. Construyan escuelas y además dejen de presupuestar construcciones de escuelas que después no se ejecutan. ¿Cuántas escuelas hay en el presupuesto de este año para construir? Lo que pasa es que no se puede saber porque dice construcción nueva, pero el CEPEN 40 está, por ejemplo, como construcción nueva, hay 331 millones dedicados a eso, y no es una escuela nueva, son aulas. Aulas. Entonces no podemos discernir cuáles son escuelas y cuáles no, y de hecho nosotros tenemos una EPET en la EPET en Capital, la EPET 27, si no me equivoco, que no tiene edificio. Exactamente, es una técnica sin edificio, tremendo. Exactamente. Bueno, bueno, vamos a seguir acá difundiendo entonces y vemos las máquinas como avanzan en plena campaña. La otra denuncia muy importante es que este movimiento de suelo está produciendo en la escuela que las fisuras que ya habían se agranden, porque, bueno, se ponen a trabajar sin preparar nada de lo que hay alrededor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.